La marca francesa quiere seguir ganando terreno dentro del mercado mexicano con la incorporación de nuevos modelos para ofrecer una gama de productos más amplia. Luis Fernando Pedrucci, vicepresidente senior y presidente de la Región Américas de Grupo Renault y Magda López, presidente y directora general de Renault México, ofrecieron una pequeña reunión con los medios de comunicación en las nuevas oficinas de la marca para hablarnos un poco más de sus objetivos para este año. La prioridad para Renault es fortalecer su portafolio y lo hará con nuevos lanzamientos y relanzamientos para satisfacer a los clientes. Uno de los que ya podemos ver en los distribuidores del país es Sandero Ras, vehículo que fue creado por Renault Sport, la división de autos deportivos de la marca. Destacaron la llegada de KWD, un SUV compacto que es todo un éxito en otros países de Latinoamérica y enfatizaron que gracias a la relación precio-beneficio será muy bien aceptado en territorio nacional. Otro modelo que estaremos viendo por las calles es Kangoo, vehículo utilitario de carga que cuenta con una nueva cadena de distribución, lo cual eleva aún más su fiabilidad en el segmento. Para complementar la estrategia del país, comentó Magda López, CEO de Renault México, la filial contará con un año completo de Oroch, la cual se ha afianzado como pionera en el segmento SUV, Pick Up, a pocos meses de su presentación en el país. Para cerrar, los ejecutivos de la marca del rombo se mostraron optimistas pues aseguraron que seguirán trabajando con la misión de mantener la confianza de la red, poner foco en la satisfacción de sus clientes y mostrar la pasión que caracteriza a la marca. Destacado Luis, Fernando Pedrucci asumió su cargo en noviembre del año pasado, después de haber dirigido exitosamente las filiales de Colombia y Brasil.